Top 13 mejores robots de cocina calidad precio de Amazon Si te gusta cocinar pero el tiempo no está de tu lado entonces necesitas un robot de cocina Este electrodoméstico te ahorra tiempo y esfuerzo Una vez que pruebas un robot de cocina no puedes vivir ya sin él El mercado ha comprendido esto y por eso se han lanzado una gran cantidad de alternativas para todos los gustos y bolsillos Si estás interesado en uno y no sabes cuál comprar te proponemos que veas muy bien estas tres opciones que te presentamos a continuación Elegidas por relación calidad y precio desde el portal de Amazon Número 1 Robot de cocina multifusional 7LZACME El robot de cocina SACME es un procesador de alimentos patentado con múltiples diseños que es adecuado tanto para el uso comercial como doméstico Está equipado con un motor de 1500 vatios y 11 velocidades lo que lo hace único en el mercado El cuerpo de este robot de cocina está hecho de aluminio fundido a presión lo que lo hace fuerte y rebusto Duradero y seguro Por su parte la pantalla LCD de este mezclador de alta tecnología tiene funciones de cuenta regresiva, pausa y reinicio Y tan pronto como se activa la alimentación la luz ilumina los alimentos en el recipiente incluso en la oscuridad El robot multifuncional SACME viene con tres accesorios complementarios ajustables en altura y un recipiente de acero inoxidable de 7 litros de capacidad Definitivamente un producto imprescindible para los amantes del mundo culinario Ten presente que el link para ver este producto lo vas a encontrar en la descripción de nuestro video Número 2 Robot de cocina Cuqueo Diviértete cocinando con el robot de cocina Cuqueo Rápido y fácil de usar cuenta con 150 recetas programadas que puedes seleccionar desde la aplicación móvil en tu dispositivo Android o iOS Con el que además podrás vigilar y ajustar la cocción a distancia en tu tableta o smartphone Gracias a su conexión Bluetooth tu robot de cocina se sincroniza con la aplicación y accede al universo de recetas Cuqueo Cientos de recetas elaboradas por Chef gracias a su intuitiva interfaz digital y su aplicación Cuqueo te ayuda a preparar rápidamente todas tus recetas favoritas Un apoyo paso a paso con más de 2000 fotografías que muestran cientos de recetas Este robot de cocina cuenta con 6 modos de cocina a presión, al vapor, tostar, cocinar a fuego lento, cocina suave, recalentar, mantenimiento en caliente hasta 24 horas Ten presente que el link para ver este producto lo vas a encontrar en la descripción de nuestro video Número 3, Kingwood K-Mix K-MX 750WH Kingwood Electrodoméstico nos presenta su robot de cocina K-Mix Que posee un motor con 1000 watts de potencia, de alta calidad y resistencia Con control de velocidad, empezando de forma suave y con una aceleración constante Lo que te permitirá preparar todo tipo de comidas Empezando por su bol de 5 litros de capacidad de carga El robot K-Mix también incluye gancho para amasar, ideal para hacer bollos de panadería Una batidora K para mezclas homogéneas Una batidora de varillas para emulsionar y texturizar Y por supuesto, una tapa anti salpicaduras Además, Kingwood ofrece más de 10 accesorios adicionales para mezclar Contar, picar y rayar que pueden ser adquiridos aparte Fácil de desmontar y limpiar Y tiene un peso de 9.1 kilogramos Y está disponible en color blanco Una opción muy valorada por los usuarios Recuerda que tiene los enlaces a dichos productos de Amazon En la descripción del video y en el primer comentario fijado Un saludo y hasta la próxima